Hola amigos, bienvenidos a Cocina Práctica con Claudia. Esta vez voy a preparar una rica ensalada rusa. Para preparar esta rica receta voy a necesitar un kilo de papa. Tengo papa yungay, que ya la tengo cocinada con una zanahoria, una zanahoria grande. Tengo un choclo grande, que también lo tengo zancochado y desgranado. Tengo un cuarto de kilo de betarraga, que también la tengo zancochada. Tengo 50 gramos de vainita, que también la tengo zancochada. Tengo 3 cucharadas de yogur natural sin dulce. Tengo 2 limones. Tengo 100 gramos de mayonesa y sal. Bien, lo primero que voy a hacer es decirle como cociné las verduras. El choclo, puse a hervir agua y lo puse a zancochar por unos 5 minutos. No le agregué nada, ni sal ni nada. Solamente por 5 minutos empezó a hervir y lo dejé cocinar por 5 minutos. Lo dejé enfriar y lo desgrané. Y la papa, lo zancoché, lo he picado en cuadritos o en cubitos y lo he cocinado simplemente hasta que la papa esté blandita. Lo puse a cocinar junto con la zanahoria. La zanahoria también igual la pelé, la lavé, la piqué en cuadritos y la cociné igual como les dije con la papa. Tiene que ser papa yungay o una papa que sea parecida a la yungay. No puede ser una papa arenosa porque al momento de mezclar con los demás ingredientes se deshace o se pega mucho con las verduras, ¿no? Por eso recomiendo de preferencia que tiene que ser una papa yungay o una papa similar a la yungay. Que sea ligosa, que sea dura, ¿no? Y acá la beterraga igual lo puse a cocinar simplemente hasta que esté blandita. Esto sí demora bastante. Lo partí por la mitad y lo he dejado cocinar. Esto sí ha cocinado más como una media hora. Y la vainita igual lo hice cocinar por unos 5 minutos. Empezó a hervir el agua y lo dejé cocinar por unos 5 minutos. Igual lo puse en un tazón con agua fría y si tuvieran agua con hielo, mejor, ¿no? Y lo dejé enfriar, pero antes de eso, claro, lo lavé bien y le quité solamente las puntitas. Bien, acá lo que voy a hacer, voy a picar la vainita. Lo voy a cortar, lo voy a hacer en corte diagonal. Y así voy a terminar de picar. Toda la vainita. Ahora lo que voy a picar es la beterraga. Igual lo voy a picar en cubitos. Y lo voy a reservar. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser el aliño para la ensalada rusa. Voy a agregar una, dos y tres cucharadas de mayonesa. Voy a agregar todo el yogur natural. Voy a agregar el jugo de los dos limones. Y voy a agregar un poquito de sal. Y lo voy a mezclar bien. Y lo voy a mezclar bien. Ahora voy a probar. Sí, le falta una en total. Estoy usando toda la mayonesa, los 100 gramos de mayonesa. Y le voy a agregar una pizquita más de sal. Lo voy a terminar de mezclar bien, 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 bien. Para reservarlo. Ahora en un bol, donde voy a preparar la ensalada rusa, voy a agregar todos los ingredientes. Voy a agregar la papa con la zanahoria. Voy a agregar el choclo. Voy a agregar la vainita. Y la betegada. La cantidad de beterraga, de zanahoria y de choclo es al gusto de cada uno, ¿no? Si les gusta más beterraga, más choclito, más zanahoria, le pueden agregar un poco más, ¿no? Ese ya es al gusto de cada uno. Bueno, lo voy a mezclar. Si ustedes desean también, al momento de zancochar la papa, lo pueden zancochar y después lo pican, ¿no? Pero yo de preferencia ya lo cocino ya así picado en cubitos porque al momento de partir cuando la papa está zancochada, está entera, siempre queda un poco gomoso y eso hace que se pegue también, ¿no? Las verduras y no queda así sueltito como una ensalada. Pero eso ya es a gusto de cada uno. Y también a tiempo, ¿no? Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar todo el aliño. Y lo voy a seguir moviendo bien hasta que se mezcle bien todo. Bien, una vez que ya lo mezclé, le agregué un poquito más de sal porque le probé y le faltaba, como siempre les digo, las sales al gusto. Lo que voy a hacer, voy a servir en un platito para luego presentarlo. Así me quedó esta rica ensalada rusa. Es un plato o una ensalada que sirve para acompañar todo tipo de carnes, ¿no? Es la manera como yo lo preparo. Y si les gustó esta rica ensalada, no dejen de suscribirse a mi canal y de regalarme un dedito arriba, ¿no? Y conmigo será hasta la próxima.